Y a ninguno le ha gustado, te lo puedo asegurar, de los que he conocido ya. Los que dicen que no tiene importancia, que eso es una cosa que va con el guión, que sirve para la historia... Sí, es verdad que sirve para la historia, pero no gusta hacerlo a nadie. Por eso, sobre todo, no te gusta porque hay 30 o 40 personas que están mirándote, el uno que te dice... Y no porque te miran porque les gustas, porque tiene que funcionar la luz, tiene que funcionar la silla, tienes que estar... que no se te vea la papada, que no se te vea demasiado el pie, que a lo mejor tienes un... no está en su sitio. Es muy pesado, es pesado e incómodo. Y a veces está... es violento, es violento, no es natural. No me gusta, nunca me ha gustado. Me recuerda el tiempo del francismo, francamente no he tenido ningún contacto con los políticos o con la gente, nadie hablaba mucho de la dictadura española, también porque no querían tener problemas. Y se volvían bien, se volvían bien y protetidos, porque era tan fuerte la dictadura de Franco, que no... no como... no era... no eran ladras en el club, o de mascazones que volvían para darle un... 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 o una cosa... era solamente una... un... viv beginning nella cittad tranquila, pero... donde sucedieron, hablando con la gente que sabía, sucedieron cosas terribles en cuanto a Franco y sus enemigos. Yo no me acuerdo de nada, no he sofrido, no he participado en la política, en cuanto no se hablaba de nada en español, era una cosa al di fuori de la realidad cinematografica. Habían de las actividades diferentes de la italiana, por ejemplo, en las estradas bastante importantes de Barcelona, de noche, siempre, por todas las horas de la noche, un personaje que se llamaba El Sereno, que, como he dicho, pasaba toda la noche con un bastón muy largo, baténdolo y abriendo los portones de los españoles, seguramente. A mí me hace mucho gritar este personaje. Si había problemas en España por el régimen franquista, no. Siento desilusionar a alguien si alguien se ha ilusionado, pero no había problemas. No hubo nunca problemas. En las películas que yo he hecho, no. Ni en las películas, ni en los espectáculos que he hecho, ni en el teatro, nada, nunca. No ha habido. Puede ser que he tenido suerte, he sido de las pocas afortunadas. Porque sabías a lo que tenerte, ¿entiendes? No ibas más allá de lo que podías hacer. Nunca. Ya sabías lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que ahora no lo sabes. Ese es el problema. Ahora no hay límite. Entonces lo sabías. Te podía fastidiar, porque a veces te fastidiaba. Pero sabías que era como el padre que te dice, tú a las diez estás esta noche a casa a las diez. Y sabes que tienes que estar a las diez. Vienes. Era como un padre para todos los españoles. Es esto lo que se hace y ya está. Y los que estábamos allí decían, somos borregos. Bueno, pues sí. Para girar en Barcelona no hubo problemas, también porque el filme era muy interno. Para los esternos eran menos, pero sin problemas. También porque en el 1970, cuando estaba girando, la circulación del tráfico de Barcelona era mínima. Yo me recuerdo que lasciaba la macchina sotto al mi albergo y era una de las dos o tres automobiles que estaban en esta strada. Muy larga. Y no había policías que me decían porque estaban tan pocas que no daban fastidio. Muy larga. Yo era un poco tremolante cuando estaba andando a verlo al cinema, cuando uscí por la prima. Y he tenido la fortuna de encontrar un público muy buen público, con el cual ha embatido las manos, etc. Y yo no creía que el filme pudiera ser piaciuto mucho, así era el primer filme que hice. Y que, tra l'altro, ha avuto un grosso successo incassi de film. El filme que incassó 800 milioni de lire en Italia de aquellos años, de 42 años. Por lo que riguarda el costo del film, fue un film realmente a costo basso, porque los autores no costarono mucho, porque no eran grandes famos. La más famosa era mi mujer de esos tiempos, ya había tenido un successo precedente. Pero cuando riguarda Dagmar Sander, Caponi e Simón Andreo, que era un grosso ator, y la producción, y todo, y el mío estar con poco de mentalidad de productora, y cercando de gastar el menos posible, han resuelto el film, que fue un successo también por la compañía cinematografica, Mía y de Pugliese. Dunque, las vendidas de esta película fueron bastante buenas, limitadas a Europa. Para Europa, entiendo Francia, Germania, Inglaterra y otros países, naturalmente. Y ha tenido un successo bastante notable, porque todavía hoy, como ven, me hacen una entrevista de un film de 42 años, que me hace mucho gusto. Cuando se rodó esta película no me esperaba verla ahora. O sea, estoy contenta de verla, pero no me lo esperaba. Y estoy muy contenta de que guste todavía. A mí me gustó, que soy muy exigente conmigo misma. Y la vi, y me gustó muchísimo, me gustó. La encontré bonita, dulce, y me dio como ternura. Pensé todas estas personas, cómo estarán, dónde estarán. Y sí, y me gustó, además me gustó mucho. No es una película que es actual, o sea, no es aquello que dices, bueno, aquellos... Está bien, me gustó. Y sí, un poquito de, casi, casi un poco de, casi, casi una lagrimita, casi. Pero no llegó a caer. Bien, me gustó mucho. Me gustó la película. Y me gusté yo, que es difícil, porque soy muy exigente conmigo misma. Rivediendo al filme, después de tantos años, he tenido una expresión, no de nostalgia, sino de felicidad. Porque, siendo estado girando en el 1970, y ahora estamos en el 2012, son pasados 42 años, y los 40 años que tenía ahora, son 82. Y esto es ya un gran paso para mí. Y espero que sean otros 82, y pasar a ser el más viejo hombre del mundo. Bueno, pues que os guste mucho la película, y que yo me lo he pasado bien en la entrevista. No sé, vosotros. Espero que sí. Gracias. 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 Gracias.